Buen día ruteros, buen día, bienvenidos a un nuevo vídeo de rutas argentinas sin editar y sin filtro esta mañana nos levantamos con el carpo, a full, metal, rutas argentinas, metal estamos haciendo rodar las borochas por la ruta 34 estamos en la ciudad de Rafaela entonces terminamos de descargar acá en el cliente, acá en Rafaela, así que acá estamos estamos yendo para San Lorenzo a ver para donde cargamos esta mañana espectacular anoche fuimos a dormir al hotel este es un cliente que te paga el hotel no venís a este cliente, es el único cliente que te paga el hotel, así que ahí nos fuimos nos fuimos con el remis, nos llevaron, nos bañamos, salimos a caminar tomamos una empanadita, una cervecita, mirar televisión, a descansar y acá estamos de vuelta sobre las rutas, yo bajé un poco la calentación estaba medio fresco hoy nos levantamos un metaleo escuchando anoche venía escuchando el carpo y digo vamos a pasarlo, vamos a pasarlo un tres al hilo de Papo Blue ahora ya les digo en qué kilómetro estamos el tema que pasó recién fue Tracto Caster Buggy y este es el famoso sucio de escrorismo de Papo Blue creo que es el mejor álbum grabado, creo yo, de Papo yo lo sigo a Papo desde que empezó, o sea, el primer álbum este creo que es el mejor grabado acá está con Machi Bufino en bajo y Pomo Lorenzo en bata, en batería esto es lo lindo de Rafaela que agarra la onda verde y lo pasa, va a pasar al toque como vamos a escuchar un rato el carpo disfrúte de Rafaela pasamos un poquito creo que está muy alto con el... le dan a cagar a pedo los... los seguidores más acá se la pongo fuerte y... está para la voz y acá estamos con el carpo yo soy un hombre de nuestro amigo yo tengo confinado por mi ser mucho menos 20 porque la apariencia no me pico piensan que así no puedo ser vamos a mañana, eh cuatro, cuatro, cinco kilómetros y no metro debe estar en el kilómetro dos y pico los ciento veinticinco, los veinte por ahí sé que estaba Rafaela Estar un poco sucio Si mi cabeza Es eficaz Es eficaz Como hay dos temas cortos Van a ser cuatro al hilo Vamos a darle Cuatro al hilo de Papo Blue Uh, ganas en el parque Demón Este es de mi época Esto tengo La anécdota de esta Que yo a los 13 años Empecé a escuchar Papo Y me tatué En el brazo En el tiempo que Se tatuaba con Tinta china y aguja Me puse Papo Blue Estoy fanático de Carmo Ete más Y te más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video